A mí me arrasaste un lío, más que me he venido con un amor Y en su grito legendario, creciendo voy Hay de realidad nuevas dulces tu sueño y mi corazón En el mar si te he venido con un grito legendario En el mar si te he venido con un grito legendario Y en el mar si te he venido con un grito legendario Y cuando salgas la cara sabes que la tuya crees No te he venido con un grito legendario Nos grita y se cae La ritual es muy afirmo Yo he recibido en el interior La belleza y el sentido de eterno Madura el fruto en el viento Y el sentimiento se ha hecho eso Yo voy a vivir vivos Y sabidos de la emoción Que cargan las energías Y ven a todo el sol Yo voy a vivir vivos Yo voy a vivir vivos Yo voy a vivir vivos Yo voy a vivir vivos